Le damos las gracias por atender a nuestro llamado. Se ve que la comunidad nos interesa a todos, porque no pensé que íbamos a ver tanto. Le damos las gracias al proyecto participativo por tomarnos en cuenta y tomar en cuenta a nuestra comunidad para salir beneficiados. Solo les pido que lo que vayamos a pedir sea conciencia. El presupuesto participativo no es más que eso lo que ustedes están haciendo, participar. Hay que unar esfuerzos para que las cosas sigan fluyendo como van. La participación, sin la participación no hay nada. Todo tiene que estar participativo. Y hoy venimos al corozo a traerle lo que verdaderamente el ayuntamiento y sus administradores, los concejales y los más empleados del ayuntamiento quieren decirle que ustedes valen lo que cuesta. Yo me convierto junto a ustedes en velador de los intereses de la comunidad. Siento que debo velar igual que ustedes de que esos fondos que están reservados para el corozo sean invertidos y al final sean ponderados y valorados de buena manera, porque de una u otra forma van a redundar de manera directa en el bienestar colectivo del corozo. Felicito al corozo de corazón. Felicito a cada uno de ustedes por este ejercicio de democracia en esta oportunidad con el presupuesto municipal participativo. ¡Bienvenidos todos! ¿La obra que ha sido seleccionada pueda concluir de manera transparente, eficiente y eficaz a favor de la comunidad? ¿Juran? Si así lo hicieren, que Dios y la comunidad os premien con el visto bueno que han de darle. De lo contrario, os tomen en cuenta. Quedan ustedes juramentados. Felicidades. Acceso sin límites.